Como mencioné, ahora yo quiero resolver una ecuación cuadrática pero que esta vez envuelva fracciones. Y un buen ejemplo sería resolver 7 octavos de x al cuadrado menos 3 cuartos de x más 5, 16, igual a 0. Ahora, observemos que si yo busco los factores de 16, son 16 por 1, 8 por 2 y 4 por 4. Y observen que los denominadores tienen 8, 4 y 16. O sea que 16, si multiplico por 16, puedo cancelar este 16, puedo cancelar este 4 y puedo cancelar este 8. O sea que lo que vamos a hacer para empezar a resolver este ejercicio, el primer paso, o lo más importante, es multiplicar todo por 16. Ahora, como ya vemos, cuando yo divida 16 entre 8, me va a dar 2. Quiere decir que ahora voy a tener 2 por 7 menos x al cuadrado menos, cuando divida 16 entre 4, me va a dar 4 por 3x, 16 entre 16 es 1, me queda 1 por 5, igual a 0. Ahora, 2 por 7 son 14, x al cuadrado menos 12x, más 5, igual a 0. Y ahora, nos hemos eliminado todas las fracciones. Y es importante, ¿verdad? Que como yo multipliqué por 16 a todo, mi igualdad se sostiene. No hemos hecho nada que violente nuestras soluciones. Ahora, volvemos y podríamos intentar buscar los factores de 5 y de 14. Aquí me da más, o sea que tiene que ser menos y menos, porque aquí es menos. Por lo tanto, si pensando solamente y al tener 14, vemos que no hay ninguna manera que yo multiplique múltiplo de 5, múltiplo de 14, lo sume y me dé 12. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra mejor opción, o lo que uno piensa más rápido, es resolverlo utilizando la fórmula cuadrática. Por lo tanto, vamos a decir que las soluciones en x van a ser el opuesto de negativo 12, que es positivo 12, más o menos, la raíz cuadrada de negativo 12, que podríamos eliminar el negativo porque al cuadrarlo, todo número es positivo, menos 4 por 14 por 5. Todo esto, dividido entre 2 por 14. Ahora tenemos que eso es 12, más o menos, la raíz de 144, 4 por 5 es 20, por 14, nos da 2.80, menos 2.80. Todo dividido entre 2 por 14, que es 28. Y ahora tenemos 12, más o menos, la raíz de 2.80, menos 144, nos queda 136, como el de 2.80 es negativo, negativo 136, dividido entre 28. Ahora buscamos si negativo 136 tiene algún factor que tenga alguna raíz entera. 136, si usted lo divide entre 4, obtiene que es 34. O sea, que yo puedo escribir 12, más o menos, negativo 4, por 34. Dividido todo entre 28. Ahora tenemos aquí 12, más o menos, la raíz de 4 es 2, como el negativo 4 es 2I, o sea que es 2 raíz de 34I entre 28. Ahora factorizamos, factores 2, me queda, ¿verdad? Para ilustrarlo mejor podemos ver 12 entre 28, más o menos, 2 raíz de 34 entre 28I. Y, factores 2, me queda 6 en 14, que todavía puedo factorizar ahí con 4, con más o menos, factorizo aquí, raíz de 34 entre 14. Y, podemos volver a factorizar aquí, podemos volver a factorizar aquí, que podemos verlo hecho con 4, nos queda 3 séptimos, más o menos, ¿verdad? Aquí no podemos factorizar porque 34 es 17 por 2, o sea que esto se queda ahí, que es raíz de 34 entre 14I. Para finalizar, es bueno uno ilustrar, que tiene dos soluciones, una positiva, 3 séptimos, más raíz de 34 entre 14I, y la próxima es 3 séptimos, menos raíz de 34 entre 14I. Bueno, hasta ahí, nuestra solución, y estas soluciones son de nuestra ecuación original, vamos a ilustrarla aquí al principio, que era 7 octavos de X cuadrado, menos 34, menos 3 cuartos, perdón, de X, más 5, 16, igual a 0. Pero, recuerden, que con el simple hecho de multiplicar, por 16, nosotros, logramos escribir nuestra ecuación, de una manera, mucho más simple, y lograr nuestras soluciones, que fueron, 3 séptimos, más raíz de 34 entre 14I, y 3 séptimos, menos raíz de 34 entre 14I. Hasta ahí, el tercio.